8 de la mañana con 7 minutos y continuamos en Noticias 7, primera emisión ahora en nuestra sala de entrevistas y recibimos a Freddy Ceballos, el expresidente de CAMECOL, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana, a propósito de las relaciones comerciales que se han buscado en los últimos días entre nuestro país y Colombia, con una visita a nuestro vecino del norte. Freddy, muy buenos días y gracias por acompañarnos por cuatro ciudades. ¿Cómo se hizo el acercamiento por parte de la Cámara, con la Cámara de Colombia y a este grupo de empresarios que están interesados en invertir en nuestro país? Bueno, sí María Mercedes, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por este tiempo a usted y a toda su audiencia. Sí, efectivamente el interés nuestro como Cámara Ecuatoriana Colombiana, CAMECOL, de la cual me enorgullezco de ser el presidente por tercera ocasión, lo que nosotros procuramos, viéndolo esto desde el punto de vista de país como Ecuador, es procurar e incentivar mucho más la inversión que puede venir desde este vecino país llamado Colombia. Como ustedes saben, como usted sabe, la relación que nosotros tenemos con una vecindad que data de más de 200 años, nuestra relación comercial está muy integrada en diferentes tipos y en diferentes tipos de actividades a las cuales nos debemos y ellos se deben a nosotros. En los últimos años, esta balanza comercial entre los dos países no ha sido la óptima para el Ecuador, precisamente. ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en estos resultados? ¿Sabe que yo al final no me atrevería a decir que ha sido óptima o no ha sido óptima? Porque la balanza es eso, es una balanza que desde la perspectiva de cada país, aunque parezca contradictorio, procura ser desbalanceada. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre el país, en este caso Ecuador, procuraría vender más hacia Colombia y Colombia viceversa. Pero sí, efectivamente, la balanza comercial del año 2023 distó mucho de ser favorable para el Ecuador. Nosotros compramos cerca de 2.800, 2.900 millones y Colombia nos compró apenas 400 millones, lo cual quisiera decir que existe un desbalance en proporción a esas transacciones. Pero hay que verle también con un poco más de detalle. ¿Y desde qué punto de vista le digo esto? Probablemente nosotros, muchos de los productos que compramos desde Colombia, que son bienes o materias primas para ser producidas, luego se traducen a exportaciones por parte del Ecuador. Así es que este balance, si bien es cierto, procura tener vaga la redundancia de ese balance, siempre tienen aristas adicionales. Entonces, en buena hora que nosotros podamos adquirir cierto tipo de bienes, de materias primas, que luego las procesamos, las producimos y las podríamos volver a exportar. ¿El Ecuador es atractivo para los empresarios colombianos por la estabilidad económica, o uno de los factores, por ejemplo? Ecuador es atractivo para toda la región. Yo escribía, porque soy editorialista de una revista económica hace unos 6, 8 meses, que si nosotros nos paráramos en el mapa desde una perspectiva geoeconómica o política, siempre el poder invertir en Ecuador, siempre el poder invertir en Ecuador va a ser una ventaja. Y le voy a decir solo una, que en muchas ocasiones es vista como una desventaja. El Ecuador, cuando alguien recibe una inversión en el Ecuador, la recibimos en dólares. Independientemente de que exista este 5% de impuesto a la salida de divisas, que lastimosamente regresó por la necesidad y la presión de caja que tuvo el gobierno, siempre va a ser beneficioso. Si solamente hacemos la comparación con nuestros hermanos colombianos, el peso en este momento está en 4,200 pesos el dólar. ¿Y eso qué se ha ido mejorando? Porque recordemos que hasta hace unos 8 meses llegó a 5,000 pesos el dólar. Entonces, si usted como inversionista decide en este mapa geopolítico, invertir en Colombia, que no digo que no lo hagamos, el primer default, la primera desventaja que tiene, es que su negocio tiene que superar más allá de la devaluación. Es decir, más allá de esos 5,000 o 4,000 pesos por dólar. Pero si usted invierte en el Ecuador, usted invierte un millón de dólares y aunque cueste el 5% de salida de divisas, usted va a recibir su mismo millón de dólares de inversión. Entonces, eso de inicio ya viene a convertirse en una ventaja. Bueno, y la ubicación del país también, con referencia a Colombia también que estamos tan cerca. Sin duda alguna, el Ecuador es un lugar privilegiado en un espacio, entorno económico tan pequeño. Aparte de tener las tres regiones, tenemos las tres formas o cuatro formas de poder salir y exportar nuestra mercadería. En esta gira por cuatro ciudades de Colombia para reunirse con grupos empresariales, ¿cuáles fueron los sectores que estuvieron presentes? Bueno, hubo mucho sector, que es algo que me llamó mucho la atención, a pesar de estar muy cerca. Colombia ha desarrollado mucho el tema del área de sistemas, el desarrollo de las apps. Estamos hablando mucho de algo que siempre ha tenido Colombia, que es su desarrollo textil, su desarrollo automotriz, su desarrollo de servicios en general. Es decir, Colombia, no lo quiero ver desde un punto de vista individual, Colombia al complementarse con las capacidades varias, incluso de moneda que acabo de comentar, del Ecuador podemos llegar a complementarnos y a convertirnos en un punto de producción muy interesante, no solo para Latinoamérica, sino desde aquí o desde Colombia o desde Perú, ahora compuesto de Chancay, podemos convertirnos en un exportador de productos y servicios hacia el mundo. ¿Hay esa apertura? ¿Cómo fue el recibimiento de la información, de la tributación, de todos los procesos que se tienen que llevar adelante aquí en Ecuador para recibir la inversión colombiana? Siempre hemos sido muy bien recibidos por parte de Colombia, además de nuestra idiosincrasia, que mucho es parecida, también la parte tributaria, la parte societaria tiene mucho que ver. Una de las ventajas competitivas que sí tiene Colombia es su población, la cantidad de habitantes en relación a un espacio mucho más reducido que tenemos de Ecuador siempre es un complemento, insisto, para poder sumar operaciones y poder potenciarnos hacia el mundo. Perspectivas de inversión, segundo semestre, inicio del 2025, ¿qué resultados a primera vista podríamos comentar sobre esta visita? ¿Sabe que me sorprendió mucho el hecho de que de los 300 empresarios con los cuales nos reunimos en cinco ciudades, muchos de ellos ya tienen dados algunos pasos en el Ecuador? Y son pasos que son muy loables, porque el cambiarse, a pesar de que la distancia de aquí a Bogotá es aproximadamente una hora, una hora y quince, si ya tienen avanzados temas relacionados con aperturar compañías, tienen muchísima claridad, porque existe similitud en el tema del pago de impuestos, a pesar de que se ha hablado mucho en el Ecuador del incremento del IVA, el IVA sigue siendo un porcentaje o aplicándose un porcentaje mucho más bajo que lo que se aplica en nuestro vecino colombiano. Entonces, sí existen conceptos que ellos lo siguen mirando como una ventaja. Y le quiero comentar algo adicional, inclusive recordemos, más allá del término, de lo que estamos viviendo ahora, de la inseguridad. Es algo que ellos ya vivieron en los años 80 y hasta ahora lo siguen viviendo, pero han aprendido a convivir y las autoridades han aprendido a disminuir o a administrar o a manejar de una mejor manera para poder permitir que este país colombiano siga siendo una fuente de inversión. ¿Vamos a recibir inversión colombiana a corto o mediano plazo? La estamos recibiendo todos los días, María Mercedes. Sí, y uno de los temas importantes también es que el gobierno ha dado apertura a todo lo que está sucediendo para poder seguir diciendo Colombia, Perú, el mundo, vengan a invertir en nuestro país. Muchísimas gracias, Freddy, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a usted, María Mercedes. Siempre a su disposición. Buenos días. Gracias. Gracias.